Y en medio de la alza en los ciberataques que sufre el país y que se localizan en sectores estratégicos como la defensa o la economía, el Poder Legislativo dio pie a la ley marco en ciberseguridad. Para dar respuesta a estos ataques, siguiendo la misma línea, es que se creó la Corporación de Ciberseguridad Minera. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. Los ciberataques empresariales, que han ido en aumento a la par del avance tecnológico, han puesto en jaque a distintos sectores económicos, poniendo a las autoridades especial énfasis en la protección de sectores estratégicos para el país. Los principales desafíos que hemos visto dentro de la industria minera tienen que ver con las nuevas tecnologías. El hecho de que tengamos tecnologías como inteligencia artificial y todo lo que es tecnologías 4.0, abre un espacio de beneficios, pero también desafíos relevantes en términos de que existe una mayor exposición al ciberataque o al cibercrimen en particular. Entonces, dentro de los desafíos a abordar es cómo nos resguardamos y cómo nos hacemos cargo de la posibilidad de que existan estos ciberataques. Hay que entender que los ciberdelincuentes lo que buscan es afectar a las organizaciones. No es lo mismo a un banco, que lo que voy a buscar es un rescate con dinero o información que voy a vender en el mercado negro. En el caso de la minería y en el caso de los sistemas productivos, lo que se busca es directamente impactar los procesos productivos. Es decir, voy a buscar que no pueda hacerse la operación y en base a eso voy a pedir un rescate o voy a pedir que se me deposite cierta cantidad de dinero para poder liberar esos procesos. Con el aumento de las herramientas digitales en la industria minera, también han ido en aumento los ciberataques, como lo ocurrido en noviembre de 2023 a la División Gabriela Mistral de Codelco, que registró un ataque que afectó a sus camiones autónomos, situación que pudo ser revertida luego de 72 horas de paralización. Por ello, el país y la industria minera han buscado mecanismos en conjunto para evitar nuevos ataques. Durante el mes de diciembre, el Senado y la Cámara aprobaron la ley marco ciberseguridad, siguiendo los más altos estándares, los estándares europeos contenidos en la directiva NIS-2. Esta directiva incluso en algunos países europeos todavía no está en su ley. Chile la va a tener en su ley. Está en su último trámite ahora en el Tribunal Constitucional y esperamos tener una nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad con un CECIR Nacional y también un CECIR de Defensa. Es por esto la urgencia de generar mecanismos y estrategias conjuntas entre los sectores públicos y privados. Chile está siendo atacado constantemente en el ciberespacio y que buscan dinero, como secuestrando empresas. Nuestras empresas mineras son el enlaón más fuerte que tiene el país para crear su riqueza. Somos el mayor exportador de cobre del mundo, por lo tanto, nuestra industria minera tiene que estar protegida. Yo celebro la creación de la Corporación de Ciberseguridad Minera porque van a ser ellos también capaces de levantar conciencia. Pero es esencial tener institucionalidad. La institucionalidad en la que se da con la nueva Ley Marco de Ciberseguridad, la nueva Agencia de Ciberseguridad que va a dictar las normas que van a tener que cumplir todas las empresas que cumplen fusiones críticas. Es en este contexto que Alta Ley, en conjunto con grandes mineras del país, firmaron un acuerdo de colaboración para protegerse de estos ciberataques, conformando así la Corporación de Ciberseguridad Minera. Uno de los principales objetivos y que son de los desafíos más relevantes en cuanto a hacernos cargo de temas de ciberseguridad está la colaboración. Entonces, esta corporación viene a cubrir espacios y viene a fomentar los espacios para generar y compartir información de ciberinteligencia que nos permita el día de mañana estar mejor preparados para todo lo que tiene que ver con la defensa de ciberataques. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.